Arracha el León, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa en el que queremos comenzar hablando de sanidad. Se avecinan las elecciones autonómicas en el País Vasco y lo cierto es que todo el mundo está hablando de Osa Quideca. Hoy vamos a estar con dos personas que forman parte de la plataforma Osas Unvidasoa, a los que saludo ya. María Galfonso, ¿qué tal? Arracha el León, buenas tardes. Arracha el León, buenas tardes. Manel Ferrán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arracha el León. Bueno, hablamos del sistema público de salud, lo decíamos además a micrófono cerrado, hablando cómo en las elecciones vascas se está hablando mucho de Osa Quideca para decir que el servicio no es como debería, lamentablemente. Sí, bueno, es una cosa... No por los profesionales, sino por falta de medios, vaya. Exactamente, no, los profesionales hacen lo que pueden, con lo que tienen. Entonces, bueno, es un problema que hace unos años ni nos lo imaginábamos. Siempre estábamos orgullosos de nuestro sistema de salud y de hace un par de legislaturas para aquí ha sido un deterioro progresivo, progresivo, un paso de servicios a la sanidad privada. Y eso lo que conlleva es que hay mucha gente discriminada por esta situación, porque no es lo mismo que tú tengas dinero y te puedas hacer algo en la privada y a lo mejor saltarte un montón de lista de espera un montón de tiempo o que no puedas. O sea, estamos en una sociedad que estamos abogando por la igualdad de oportunidades, por la igualdad de derechos y en la sanidad hoy en día, eso se está perdiendo. Pero se está perdiendo además muy rápido, muy rápido. Algunos dicen que ha sido por la pandemia, que la propia pandemia ha dejado tocado el sistema público de salud, pero la pandemia terminó ya hace un par de años, dos, tres años que ya terminó y seguimos con problemas, ¿no, Manel? Es una cuestión que la hemos comentado además varias veces. La pandemia fue una crisis tremenda que afectó a la sanidad y a todo el sistema productivo de Euskadi, pero que la parte más crítica de la pandemia fue el año 2020 y principios del 21, ha llovido bastante desde entonces. Y seguir culpando a la pandemia de la situación actual de la sanidad pública en Euskadi, pues no nos parece que sea de recibo. Entonces, has dicho muy bien, la sanidad pública se aguanta porque los profesionales siguen al pie del cañón y siguen trabajando muy duro, pero la sensación que tenemos tanto los ciudadanos como los profesionales es que la gestión que se está realizando no es adecuada y no sabemos dónde va el dinero. Nos dicen, es la comunidad que gasta más por habitante. También hay que entender que no proporciona la riqueza. Si miramos por Producto Interior Bruto, Euskadi queda por debajo de la medida de España. Es decir, somos una comunidad más rica y se gasta más por habitante, pero no en proporción a la riqueza que genera el País Vasco y a los impuestos que pagamos todos. Entonces, no entendemos por qué, pero se ha deteriorado la sanidad pública en los últimos cuatro años de una manera alarmante y no podemos dar la culpa a la pandemia. Tenemos una manifestación el próximo sábado, día 13, a las 6 de la tarde en Irún, en la Plaza San Juan, para denunciar esta situación que estáis viviendo porque, además, en la comarca del Vidasoa, que es de donde sois vosotros, el problema está grabado. Hemos hablado muchas veces de lo que ocurre, por ejemplo, en Irún con los ambulatorios. Un ambulatorio que no llega y, bueno, para quien no conozca la situación, había una parcela prevista para la construcción de un ambulatorio en Irún, en Añahorre, y, bueno, pues no tenemos esa ambulatoria y, en consecuencia, los que están funcionando ahora mismo en la ciudad, pues están saturados. Es uno de los ejemplos que tenemos, lamentablemente, en Irún. Sí, sí, es muy curioso este tema porque en la comarca de Vidasoa tenemos un déficit de infraestructuras crónico. Desde hace ya muchos años el hospital tiene ya 35 o por ahí y se hizo para aquel momento porque las cosas se hacen para ayer y resulta que pasado mañana ya no valen. Ese es el gran problema. El ambulatorio, el centro de salud de Irún Centro, que es el que conocemos todos, los que tenemos una edad y nos hemos criado en Irún, es que está así desde el año 56, que yo nací. O sea, imagínate, quiero decir, tenemos un déficit crónico, pero además nos llama la atención cuando otras plataformas se quejan, a veces se quejan de que tienen demasiadas infraestructuras y poco personal. Nosotros es que no tenemos ni infraestructuras y no las tenemos porque nos ignoran, no sabemos cuál es el motivo y en este momento la sanidad en toda la comarca de Vidasoa está realmente de un tema muy preocupante y creo que es lo que más le preocupa hoy en día a la población. Vamos a recordar que incluso hay atención a las urgencias en la presencia de profesionales de medicina. Esto está ocurriendo en la comarca de Vidasoa. Esto está ocurriendo también en Donosti, también en Rentería, pero en el Vidasoa nos parecía que no llegaría, pero ya llegó a partir del mes de noviembre, pues hay turnos de trabajo, algunos de todo el día y otros solo nocturnos, en que no hay médico en las urgencias de Irún Centro. Además, el PAC, o punto de decisión general de Irún Centro, pues está en un ambulatorio del año 54, en el que el espacio que tienen de descanso es la sala de reuniones y el office donde los profesionales tienen que tomarse el café, donde no hay consultas suficientes. Entonces, hay barracones en Irún Centro y, como has dicho muy bien, en Oñaurre, a petición de la propia Osaquietza, que pidió un solar al ayuntamiento en el año 2011 para construir un nuevo ambulatorio, que consideramos aquí ETSA en el año 2011 que era imprescindible, y el solar está cedido por parte del ayuntamiento desde el 2015 y no se ha hecho nada. Entonces, la plataforma reivindicamos, la plataforma con los profesionales de la edición primaria y del hospital, decimos, oiga, nos falta ese espacio para poder atender dignamente a la población, el ayuntamiento hizo los deberes y cedió un solar y no se ha construido nada. Entonces, eso es, el propio Departamento de Salud reconoce que hay un problema de falta de espacio en la atención primaria y en el hospital de Elbida Soa, importante, pero luego se prometen cosas que no se realizan y eso es lo que nos indigna de alguna manera y nos hace invitar a la población a movilizarse para revertir esa situación. Claro, volviendo otra vez a la pregunta que os hacía, ¿cómo es posible que en una urgencia no haya un profesional? Quiero decir, cuando una persona tiene una urgencia, cualquier problema, pues se me ocurre un apendicitis. Por ejemplo, cuando llega allí, ¿cómo puede alguien saber que tiene algo por lo que hay que llevarle rápidamente a urgencias a ser intervenido? Pues se me ocurre un apendicitis como puede ser cualquier otra cosa. Bueno, yo creo que hay cosas más graves que eso, porque un apendicitis, una enfermera te puede decir voy, te duele la tripa, me mosquea, vete al hospital. Pero imagínate que es un infarto. O una parada cardiorrespiratoria. La enfermera lo ve, sabe lo que es, no puede medicar, tiene que esperar a que venga una ambulancia medicalizada con un médico y a veces se ha dado casos en Guipúzcoa que la ambulancia medicalizada no tiene médico. Quiero decir, se llama medicalizada y no lleva médico. Entonces, claro, estamos ante una situación que no se había dado nunca y que se está viendo, que además la niegan sistemáticamente, quieren lavar la cara de esto que está pasando, que todos lo estamos viendo. No se puede lavar la cara de algo que estamos sufriendo todos. Y ese es nuestro problema. Nosotros queremos que la población tome conciencia de que esto no nos lo van a dar, porque sí. Nos lo han quitado, porque sí. Pero nos lo darán con mucha lucha. Recordamos, hablando de lucha, esa manifestación que tendrá lugar el próximo sábado a las 6 de la tarde en la Plaza San Juan, en Irún. Una manifestación para pedir, como siempre, y como ha de ser una sanidad digna. Y además también en un momento en el que se están cerrando servicios y consultas en el hospital comarcal. Algo también que a mí particularmente me parece gravísimo. Sí, mira, ponemos como ejemplo, pues no hay urólogos en el hospital comarcal o faltan urólogos sistemáticamente desde hace más de dos años. Eso hace que cuando el médico de cabecera detecta una enfermedad que requiere la atención por parte de un urólogo, pues manda una petición de una cita que no se sabe si alguien va a ver o si alguien va a citar a ese paciente. A veces hay pacientes que llevan un año esperando que alguien les cite. Lo mismo pasa con la unidad del dolor, que desde este verano no tiene profesionales y también las citas son completamente erráticas. Cuando el médico de cabecera te pide una ecografía para poder saber si aquello que tienes puede ser grave o no, la lista de espera es de más de 200 días. O para poder ser atendido por un traumatólogo, también está de espera, de 6, 7, 8 meses. Y en el caso de traumatología no faltan profesionales. Es una especialidad que está cubierta con el 100% de los profesionales necesarios, pero no tienen espacio donde pasar más consultas para poder reducir la lista de espera, ni en ir a un centro ni en el hospital. Entonces, en determinadas especialidades el problema es falta de profesionales, pero ¿por qué faltan en nuestra comarca y no en otras? Igual la gestión de recursos humanos no es correcta. Y luego, cuando hay profesionales, como es la casa de traumatología, no se pueden mejorar las listas de espera porque no se puede atender a más gente porque no hay sitio donde atenderlos. Las listas de espera es otra de las cuestiones de las que se habla mucho. Cuando se habla de Osaki Detza, en un caso particular de un familiar que tenía además una cuestión de traumatología con unos dolores tremendos, le hicieron esperar un año, le iban a hacer esperar un año para que le viera el especialista. Estamos hablando en este caso de San Sebastián, vamos, una persona de San Sebastián, pero en Irún también las listas de espera son tremendas. Irún, Oñarbi... Sí, es que vamos a ver, la gente a lo mejor piensa, bueno, pues que me manden a Donosti, pero es que en Donosti tampoco es que estén mucho mejor. Por ejemplo, urología, te mandan a Donosti y no te creas que te operan, te dejan en una lista de espera. Quiero decir, con lo que supone además, con una cosa que ya tenemos, o sea, a ti te han quitado un derecho que ya lo tenías. Porque si a ti no te lo dan, si tú, por ejemplo, no has tenido nunca urologo en la comarca y siempre te ha tocado subir a Donosti, al hospital Donosti, pues a lo mejor no te das cuenta. Pero si tú has tenido un urologo durante 30 años en la comarca o 25 y de repente lo quitan, pues hombre, eso es un problema. Luego es un problema porque hay gente crónica, por ejemplo, de urología, que tenía a su urologo, que ya lo conocía, que ya sabía lo que le pasaba, que ya sabía si había que operarle, que no había que operarle, cuándo había que operarle, porque hay gente que se opera cada X tiempo por problemas. Y ahora no, ahora tú llegas y si hay urologo no sabes quién va a estar. Hay un urologo de Donosti que va, pasa una consulta y se va. Si tú tienes un problema no puedes ingresar en el hospital si es de urología el problema, porque no hay enfermos de urología ingresados. Nadie está ingresado que sea de urología, porque no hay urologo para pasar la planta. Entonces, claro, todo eso se ha perdido y te lo van quitando, te lo van quitando y te lo van quitando y al final te das cuenta de que no sabes exactamente hacia dónde vamos, porque tampoco te lo explican. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué están recortando tanto? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cómo pretenden gestionar la sanidad? No digo ya el año que viene, ahora cuando haya un nuevo lendacar y que vaya a salir de las urnas próximamente. ¿Qué va a ocurrir de aquí a 10, 15 años si esto siga así? Que es la gran pregunta que se estará haciendo mucha gente que nos está viendo. No, a ver, evidencia no hay ninguna. Ningún partido se atreve a decir que quiere privatizar la sanidad pública, pero parece o se puede intuir que hay una agenda oculta de determinados partidos que sí que favorecen el deterioro de la sanidad pública para desviar a dinero, presupuestos y pacientes a la sanidad privada. Por ejemplo, listas de espera a finales de año para conseguir lo que están diciendo, que la lista de espera quirúrgica está alrededor de los 60 días, que es lo que dice la ley, pues se mandaron entre octubre, novembre y diciembre pacientes a operar de cataratas, pacientes a operar de determinados partidosos a las clínicas privadas de Guipúzcoa. Y eso fue para maquillar las listas, para poder decir, oye, no estamos tan mal, pero a partir del 1 de enero volvemos a estar como estábamos, pero esas cifras no saben a la luz pública, no están las cifras de diciembre que se maquillaron mandando pacientes a la privada. Y eso está ocurriendo. Entonces, si eso es lo que se quiere hacer de Osaquidecha en este país, es decir, desmontar Osaquidecha, convertirlo en un sistema sanitario como de Estados Unidos, que hay un sistema de beneficencia que solo es para pobres y jubilados, y el resto tienen que pagárselo, el que pueda y el que no, pues no, pues igual no lo sabemos, nadie lo dice, nadie se atreve a decirlo, pero podemos tener el riesgo de que nos lleven a eso, a un sistema de dos niveles, uno de miserias en lo público y el que tenga dinero que vaya a una privada. Fíjate, en Estados Unidos también siempre llegan esas historias, tuve que hipotecar mi casa, ¿no? Sí, así es. Pagarme una operación de cáncer, que o hipotecaba mi casa o me iba al otro barrio, ¿no? Eso es. Historias que llegan del otro lado del charco y que son escalofriantes, ¿no? Esperemos que no ocurran aquí. Bueno, no hay que ir tan lejos. Yo tengo un ejemplo, pero te has dado un ejemplo de una persona conocida mía de hace 15 días, un señor mayor, dos fracturas vertebrales, un dolor insoportable, imposibilidad de acceder al traumatólogo porque la que le tocaba, porque la lista de espera, no le daban hora, no le daban hora, acude encamado durante casi dos meses, una persona de 80 años encamada durante dos meses, puede ser que no recupere nunca la movilidad, entonces la familia decide llevarla a un médico privado, le tienen que realizar una intervención quirúrgica que es cementar la vértebra estropeada, que comprimía el nervio, 15.000 euros, 15.000 euros, es decir, los tenían, pero no son ricos, entonces, quien no los tiene, pues, esta es la situación, de que estamos, de alguna manera, digamos, engrasando la sanidad privada, a costa de quien se lo puede pagar, pero mucha gente no tiene 15.000 euros ahorrados, muchísima gente no los tiene. Invitamos a toda la gente que nos está viendo a que se acerque a la Plaza San Juan, el próximo sábado, a las 6 de la tarde, a esa manifestación que vais a realizar, contadme cuál va a ser el recorrido, cómo va a ser. Bueno, es el recorrido habitual, que ya hemos hecho más manifestaciones, saldremos a la Plaza San Juan, bajaremos por la calle Fuente Rabía, subiremos, luego daremos la vuelta, por la calle Estación, y volveremos a la Plaza del Ensanche. Es más o menos el recorrido de siempre, no queremos hacer unos recorridos muy largos, porque hay mucha gente mayor, porque desgraciadamente, hasta ahora, la gente que se está movilizando es gente mayor, quizá porque tenemos más cerca la necesidad del médico, pero no nos vamos a olvidar que todos tenemos necesidad. Nadie está libre de tener que ir a un hospital, nadie está libre de tener una enfermedad grave, nadie, ni niños, ni adultos, y nadie está libre de romperse la crisma, vamos a decir. Entonces, queremos un poco que la gente joven se dé cuenta de que no están libres de eso, y que si eso les pasa, si eso les pasa, se tiene que endeudar su familia para que ellos puedan tener una atención digna, o sea, me parece lo peor que nos puede pasar cuando hemos estado en un estado, digamos, del bienestar, que llamaban, y que ahora nos lo quieren ir quitando, quitando, y nos lo van quitando, favoreciendo a la empresa privada, a determinadas empresas. Mira, tú has dicho lo de Estados Unidos, cuando nosotros veíamos lo que pasaba en Madrid, con la atención primaria, con el COVID, nos echábamos las manos a la cabeza, y ahora aquí estamos, pues, siguiendo los pasos agigantados a Madrid. Entonces, claro, vamos a echarnos las manos a la cabeza, pero vamos a hacer lo que podamos, ¿y qué es lo que podemos nosotros? Nosotros, como ciudadanos, solo podemos manifestarnos y votar, pues vamos a saber nuestro malestar ahí, manifestándonos y votando. ¿Qué le pediríais al que será el próximo Lendakari y al que salga el próximo domingo de las urnas? ¿Qué le diríais respecto a la sanidad? ¿Cuál sería la petición que le haríais desde, bueno, a nivel particular, si queréis, o desde la plataforma? A mí eso me parece, a mí eso me parece, mira, yo le oí al señor Pradales, que parece que va a ser el nuevo Lendakari, dicen, lo primero que dijo, las primeras declaraciones que hizo fue que él iba a arreglar los aquí de hecha, la señora Sagarduy, que es del mismo partido, y lleva ahí, bueno, y el señor Urcullu, y llevan ahí toda la vida, como aquel que dice, la han hundido, la han hundido su partido, el propio partido del que está diciendo que la va a arreglar. O sea, la vas a arreglar porque sabes que está mal mientras tus compañeros están diciendo que está bien. O sea, no sé, yo al próximo Lendakari le diría que diga la verdad, nada más, que nos diga la verdad. ¿Cómo estará la cosa para conformarnos con eso? A mí que me digan las cosas. Bueno, yo le pediría alguna cosa más concreta, sería primero que prioricenos aquí de Echa a nivel de gestión, principalmente, y de recursos, pero de cómo gestionamos los recursos, que son bastantes, pero en algún punto tienen que ser más, y luego para la comarca del Vidasoa, que construyan un yaurre de una vez, que hace falta, porque no se puede soportar la falta de espacio que hay en nuestra comarca, que nos dicen que es la peor de todo Euskadi, y la previsión de inversión para los próximos años de cero euros para inversión de infraestructuras en la comarca, y luego el tema de los quirófanos del hospital que están sin resolver, y consideramos que en el hospital falta espacio, y hay que construir un edificio anexo como se ha hecho en todos los hospitales del mundo prácticamente, para ampliar espacios y renovar los quirófanos. Pues, Manel, María, muchísimas gracias por haber venido una vez más a este plató a contar lo que ocurre en la sanidad, sobre todo de la comarca del Vidasoa, pero yo creo que esto lo podríamos llevar también a otros municipios de Ipuzco y de todos para incluso. Gracias por haber estado con nosotros, nos veremos en la manifestación el sábado, y que haya suerte con vuestras reivindicaciones porque sin duda si hay suerte va a ser suerte para toda la población y no solamente para vosotros, desde luego. Qué ricas que vienes. Qué ricas que vienes. Muchas gracias.